Tengo ganas De estar dentro de tu vida Y ya no encontrar salida Y quedarme dentro de ti Tengo ganas De estar en tu pensamiento Pero que tal si no me encuentro Mejor me quedo así Imaginando que algún día Iba a poder hacerte mía Imaginando que en tu vida Tienes algo para mí Tengo ganas De que quieras lo que quiero Tengo ganas De sentirte muy adentro Tengo ganas Tengo ganas de ti Tengo ganas De decirte lo que siento Que me duerme Y me despierta Solo pensando en ti Imaginando que algún día Va a poder hacerte mía Imaginando que en tu vida Tienes algo para mí Tengo ganas De que quieras lo que quiero Tengo ganas De sentirte muy adentro Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas De que quieras lo que quiero Tengo ganas De sentirte muy adentro Tengo ganas Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti, tengo ganas de ti.